Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23.1 Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Confortará mi alma por sendas de justicia. Me guiará por amor de su nombre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y aún fuera de muerte, no temeré porque estás conmigo, aliento me infundes tú. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová por ahí por la justicia. Jehová es mi pastor y nada me faltará.